De hecho, viejito, nos hizo un parón peso de pluma porque subimos, se subió ese primer video y el segundo lo compartió el viejo. Y un pa' se me nunca me cae pesado. Pues nos firmaron a nosotros como de los 13 hasta los 18 años, a ver, 5 años. Fíjense, mi canal falleció en cuanto se acabó el contrato, a ver, yo salía de la herrería y pues andaba todo cochinón, pues. Y con la camisa de resaque, pues. Pues hay que darle contenido pa' hate, dije yo. ¿Como qué ponían o qué? No, correos amables, correos ajotados, así. ¿No, sí? Por los movimientos, los quiebres, que si trae comezón, por ahí, que si le traen la reversa, pues. Rosita, pa' que a que ella la arraste la verga. La neta, se viene pura rola así cachona, pues. Pero antes me salí de casa y uno se vuelve vago, pues. Y todos los plays son bien calientes, la neta. Todos, todos. ¿Ya firmaron con alguien o cuánta gente se le acercó ya para firmar la cuarta? La neta, mi viejo. Por ejemplo, la raza de la verga. Que un pase a mí nunca me cae pesado. Ya me ha costado. ¿Qué rollo, plebada? ¿Cómo andan por acá? Su amigo, su servidor, Ernesto Barajas. De nada, cuenten un capítulo más de podcast. Puntos de vista. Estoy bien contento en esta ocasión de tener grandes invitados. Unos plebes que tienen algunos meses. Este, que están siendo totalmente un fenómeno por ahí en las redes sociales, en TikTok sobre todo. Este, pues originarios de Culiacán, Sinaloa. Paisanos, como siempre, dando buenos talentos por allá en nuestra tierra, Culiacán, Sinaloa. Mis amigos de La Cuatiza, los viejones, se dejaron venir los viejones. Un gustazo con Ernesto, aquí andamos al tiro, viejón. Aquí nos tocó venir a Guadalajara. Andamos en Tijuana y pues tocó salir de Culiacán. Ya sabe, ya sabe. No, tocó, tocó, tocó. Acá andamos ahora mismo haciendo los podcast. No, bienvenidos. La neta, hay un chorro de cosas que me gustaría platicar, tocar temas con ustedes. Porque la gente, la neta, en los comentarios ahí me traían Lázaro de que la cuatiza, la cuatiza. Y pues la neta, se han estado escuchando mucho. Este, te digo, de poco tiempo para acá. ¿Cuánto tiempo será? Unos dos, tres meses. ¿Dos, tres meses? ¿Dos, tres meses? Que empezó el movimiento a lanzarse. A levantarse también. A levantarse. Este, ¿cómo fue que, oiga, vamos a partir del inicio. Yo, bueno, yo me estaba platicando ahorita detrás de cámaras cosas bien hasta como que tienen que ver así con cosas. Sí, pues sí tienen que ver por el grupo. Tienen que ver mucho. ¿Cómo te puedo decir la palabra celestial o algo así? Sí, pues con bendiciones. Bendiciones que han llegado. Este, de cómo surgió todo. Pero platíquelo usted la raza, el micrófono suyo y de los plebes. De cómo fue, para empezar el gusto por la música. Este, de qué parte de Culiacán son también exactamente. Que yo también ya sé de dónde. Pero ahorita le diga la raza. Y, pues ahora sí, ¿cómo se jaló con el proyecto, pues, desde el inicio? Bueno, muy viejo. La neta, pues este, el grupo tiene apenas un año. El nombre, pues, por así decirlo. El nombre de la cuatiza tiene apenas un año. Eh, anteriormente ya habíamos tenido un grupo, mi compa Miguel, mi compa Alder, que esto lo lo chévere, mi compa Miguel Bajista. Mi compa Alder todavía no estaba, pues, con nosotros hace, hace cinco meses. Hace como unos cinco meses, más o menos. Más o menos. Pero ya, como desde los trece, yo ya tenía grupo con mi carnal. Para toda la gente que no sabe, yo soy gemelo. Entonces, de ahí viene el nombre de la cuatiza. Y de ahí viene todo este movimiento, pues. Entonces, ya desde antes, ya yo he cargado un grupo con mi compa Miguel y mi carnal en paz descanse. Eh, entonces, ya traíamos esa escuela, pues. Sin llamarse la cuatiza. Sin llamarse la cuatiza, nos llamamos. Vamos a mencionar esto, pues, vamos a mencionar. Eh, primero se llamaba GM Fierro. Por gemelos, y nos pedimos Fierro. Es su apellido, pues. Sí, Fierro. Ya después, cuando se acabó el contrato, porque un contrato ya, pero medio de la vez. Sí, pues, nos firmaron a nosotros como de los trece hasta los dieciocho años, a ver, cinco años. ¿Quién nos firmó a otro? Un viejón. Ah, está ahí, está ahí, está ahí. No, es sin nombre, pues, porque a eso que nos, acá, pues. Le dejó caer todo. Sí, pero, pero, pues, dejando de lado eso, pues, o sea, nos inculcó el viejo y también mi papá, pues, la responsabilidad y, pues, gracias a esas, a esas viviencias. Entonces, desde los trece años ya los habían firmado. Sí, desde los trece años ya estábamos firmados y ya chambeábamos y ya, ya producíamos. Venga, hijo de su puta madre, qué chacal. Entonces, ya, primero nos llamábamos GM Fierro. Bueno, después, ya que se acabó el contrato, nos pusimos los tres giros. Los tres giros. Tres gallos giros, pues, nada. No, 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 creo que ese sí me suena. Los tres giros y de ahí, pues, la neta no... Pues, mi carnal falleció, fíjese, mi carnal falleció en cuanto se acabó el contrato, la verdad, y cuando se acabó el contrato, ya que... Cuando ya era en giro, ya no está su carnal, ¿no? Sí, no, amigo, ya como a los meses, a los meses falleció mi carnal. De ahí, pues, ya no, ya no hubo chance, ya no se dio con ningún otro grupo, pues, la neta yo quise hacer más grupos, porque yo era segundero, pues, mi carnal era la primera y yo era segunda voz, entonces yo quise hacer más grupos y la neta no se dio por los plays, por... Ya sabes que lo más difícil no es hacer música, sino encontrar las piezas del... Sí, pues, los equipos, pues, los equipos, pues, eso es lo más difícil. Entonces, la neta, pues, yo dije... Anteriormente a la gente le gustaba mucho cómo cantábamos con mi carnal. Usted era el segundero. Yo era el segundero y... Y mismo físico, igualitos, igualitos, también flaquitos, así todo. Pues, igualitos, ya. Igualitos, igualitos. Te da cuenta que estaba viendo doble. Mi carnal, en ese tiempo, pues, los dos estaban como barbones. Yo no usaba arete, ni me vestía como cholo, mi carnal sí era bien así como que... Bien pipiris, pipiris, pues, se vestía chilo, pues, el viejo era... Era carito, pues, tenía flow, pues. Entonces, adiós que así, como me veo ahorita, adiós que estoy viendo mi carnal. Igualito. ¿Tú adoptaste eso después, así como por tu carnal? Sí, yo adopté todo eso, pues. Y como me dicen, ¿cómo viene el carnal? No me parezco a la verga, pero... No, iba a hacer una pregunta. Iba a hacer una pregunta. Iba a hacer una pregunta bien pendeja. ¿Y quién es mayor? Le iba a decir, pues, si son gemelos. Pero si hay mayor, mi carnal era más grande. ¿Unas horitas? Por dos minutos. Por dos minutos mi carnal era más grande. Entonces, pues, no se daba con nadie, pues. Y yo dije, pues, a la gente le gustaba, a los clientes le gustaba cómo teníamos ese rollo. Entonces dije, pues, ¿quién verga se parece a mi carnal? Pues, yo, ¿a quién se le parece la voz? Pues, a mí. Y fue cuando, pues, yo ya tenía contacto con mi compa Miguel, pues, ya queríamos hacer grupo. Entonces, empecé a buscar las piezas. La neta, muchas piezas se salieron, muchas piezas no encajaron con nosotros. Y hasta que se hizo el grupo, no se llamaba La Cuatiza, no teníamos nombre. Yo trabajo con mi compa Ferra, solo eso con mi compa Ferra, no está en la cámara, aquí anda el viejo. Mi compa Ferra tiene una herrería. Entonces, o yo... ¿Herrería o vilería? Herrería. 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 Entonces, pues, usted sabe que uno sale de la casa, le tocó salirme de la casa a los 18 años. Y, pues, me fui a chemiar con el viejo. Me fui a chemiar con el viejo. Y ya nos conocía. A mi compa Ferra le tocó, le tocó estar en la etapa donde estaba mi carnal, le tocó estar cuando también falleció mi carnal y ya después de... Entonces, en un día, en un día menos esperado, el viejo nos escuchó cantar y la neta a mí era cuando estaba el movimiento de Peso Plume y toda esa madre, pues. Entonces... ¿Cuando estaba la novedad, pues? Sí, porque estaba la novedad. La Pipo, la Pipo Luno, toda esa roda. Pues, hace poquito, o sea... Ah, sí, no, ya tiene... O ya tiene un año, ¿qué será? Un añito. ¿Un añito va? Sí, un añito. Ay, y, pues, estamos en una fiesta de este cabrón. El chinga plebito y la chinga. Mentira, mentira. Bueno, seguimos con la plática, pues. ¿Usted está soltera? ¿Usted está soltera? ¿No hay pedo o no? No, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay detalle, no hay detalle. No hay que desviarnos. Entonces, pues, nos tocó cantar en esa fiesta y puras canciones de Peso Plume, puras canciones así bélicas y al viejo le gustó. Le gustó y a toda la gente, pues, se englomeró la raza. Y fue cuando mi compa Ferra, pues, me dijo, ay, güey, esas son tus rolas. Y yo también sentía que eran mis rolas. Y, pues, el viejo, pues, nos contrataba todos los fines de semana, la verga, todos los fines de semana nos contrataba al viejo. Órale, o sea, que era cliente, pues. Con toda la gente, con toda la plebada y a toda la gente, a todos, a todos los clientes también de la herrería le gustaba mucho el show que dábamos, pues. Mucha gente piensa que el show que dábamos ahorita es de ahorita, pues, pero no, ya viene de hace rato, pues. Y, pues, de ahí surge un carnal de mi compa Ferra, nos bautizó con ese nombre, con el nombre de la cuatiza. A mí en mi carnal, toda la vida, ¿quién va a cantar? Los cuatitos, los cuatitos. Entonces, el carnal de mi compa Ferra, llegó un día, la neta, yo voy a contar la historia, pues. Échiles, ustedes, playas y la verga. Yo estaba un día en el baño, plebe. Estaba en el baño y ya, ya va el carnal de mi compa Ferra. No, que voy a contratar al cuatito para mi cumpleaños y a la Quiñoniza. Otro grupo, un saludoso para los plebes, a mi compa Ima, a mi compa Javi. Ese era el grupo de la Quiñoniza allá en Culiacán. Saludados a los viejones. Entonces, otro grupo que también contrataba a mi compa Ferra, Machín. Y ahí su carnal. O sea que mi compa Ferra era de pistearse y don, pues. Sí, es que todos los fines de semana podía trabajar con él. Y en cuanto salíamos, no, que choc, ¿la guitarrita qué? Fierro a la verga. Vámonos a la verga. Y carnitas sal y todo, pues. De todo, marisco, lo que viera, la chingada. Entonces, pues llegó ese día, ese día el viejón. Y yo estaba en el baño y dijo, voy a contratar a la cuatiza. Voy a contratar a la Quiñoniza y a la cuatiza. Y se me prendió el foco. Dije, a la verga. La perra, el hombre. Porque ese nombre representa a mi canal, pues. En paz, descanse. Y dije, de ahí, ahí va a ser. La neta, le voy a decir la neta, no nos gustaba. ¿Cuánto tiempo tiene eso que estaba en el baño ahí? Que dijeron a la cuatiza, del bautizo. Tiene como un año, unos nueve, ocho meses, la neta. Que estaba chambeando y que llegó el viejo. Y dije, gustaba perro el hombre. La neta, no les agradaba a los plebes. Me comió a mi gelón. Mucho, la neta, no les agradaba. Es que como todo, pues, el nombre al principio se hace bien feo. ¿Qué pensó usted, verga? Yo dije, la cuatiza, y dije. Es que no representaba, no la representaba. No, pero fíjese. Pero fíjese, oiga, desde que iniciamos, el Roberto siempre le dije, no, bien feo, la neta. Lo otro es que yo no me gustaba. Y yo dije, ni modo, pues, para adelante. Para adelante, para adelante. Siempre he hecho caso, pues. Y, de haber hecho caso, viejo. Pero es que no es lo que uno decide. La raza hizo el nombre, la neta. Porque ya tenemos las presentaciones. O sea, ya tenemos chambas y tocadas. No, ¿por qué me toca la cuatiza? O el cuatito, la cuatiza. Es que siempre ha sido de ahí, pues. Entonces, de ahí surge el nombre, pues. Y ya, pues, no nos lo quitamos, la neta. Hasta me lo quiero tatuar y la verga, la neta. No, esta perro, pues, va con el concepto. Con el concepto, toda la historia que trae. Con toda la historia. Su carnal, que en paz descanse. Todo el rollo ya, como que lo pedía. ¿Qué hacía ahí en la herrería? ¿Qué chambeaba ahí? La neta, regileteaba. O sea, hacíamos de todo. Picada, de todo hacíamos, la neta. Punteada. Sí, lo entiende, pues. Inche, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Acuérdate. Acuérdate. ¿Los ojos? Pinche flameadas que nos dábamos, compa, la neta. Ahí no se ponía en el acá, el... Sí, oiga, pero de todo modo, pues. Uno se le va al rollo o así, pinche flameadota, que nos dábamos. Me dice, no, pues, ya te trae el regilete. Pues que me extraña la verga. Ya te extraña el regilete. No, pero, pues, de vez en cuando. De vez en cuando hay que agarrarla porque no se lo olvide. No, no, no. Pues hay que adaptarse a todo, va. Que pasa que la música no se sabe. De repente es incierta, pero ustedes ya la traen, ya la llevan bien machín y no hay que aflojarle. No hay que aflojarle, pues, simplemente no hay que aflojarle. Pero, pues, no hay que descartarla, neta. No hay que descartar nunca, pues. No hay que descartar nada. Pero se imaginó cuando, o sea, en el momento que, no, que la cuatiza, sí, no, le voy a poner así. No, que el hombre no está culero, que está bonito. Se imaginaba que tan rápido iba a aprender la cosa, pues. Yo, o sea, la neta es la corazonada. La intuición decía, es que ya, uno ya conectaba con la gente, pues, con los clientes, también con amistades. Ya conectaba. La neta ya conectábamos con la gente, pero nos faltaba subir videos, pues. No hacían público el rollo, pues, sí. No hacíamos tan público el rollo, pues. Yo la primera vez que lo miré, creo que se me hace que fue en un video con el Antonino o algo así por ahí. Ya valió verga, mijo. Ya va a salir el once, el día y el once. Fíjese que tan poquito ha de ser el tiempo que me salió ese video. Y dije, ah, mi compa, está cura la verga, diga yo. Y empezó usted acá, que hacer bailecitos y la verga, pues. Y es lo que le decía, que la raza piensa que esa madre de ahorita, pues. Y no esa madre a la otra, vamos a hacer un vergal, pues. En las presentaciones. Brincábamos, bailábamos de todo tipo, a la chingada. Por eso le digo que ya conectábamos con la raza. ¿Y se vestían así para tocar también o andaban en trajes adiós? La neta, la neta, mire. Por ejemplo, surge la vestimenta así porque salíamos, yo salía de la herrería y pues andaba todo cochinón, pues. Y con la camisa de resaque, pues. Y de ahí fue donde la raza se agarró, pues. La raza se agarró. Y la neta, yo conecté con mi personaje porque la neta, pues llego a Tijuana, hace frío, sí me pongo un suéter, pues. Pero si no hace frío, no tengo calor. Llego a Ciudad de México, llego a Culiacán, camisa de resaque. O sea, no hay pedo, pues me siento a gusto 100%, pues. Y además que la raza, pues, ya lo identifica uno con la camisa de resaque, pues. Es genuino, pues, el pelé. Es genuino, es genuino. Así me gusta andar. Así le gusta andar, pues. Y así la gente lo agarró, fíjate. Una pinche boda, me vale, me voy a decir en camisa de resaque, pues. De la cintura para abajo, sí, un pantaloncito y quiere zapatito, pues, pero. ¿De aquí para arriba? De aquí para arriba, la camisa de resaque. A gusto. Sí, pues, porque lo que cueste no la verga, la camisa de resaque, pues, no hay marca, pues. La camisa de resaque no hay marca, pues. Mi compa, por ejemplo, ¿cómo fue que se integra hace cinco meses? Es que yo estaba con el Miguelito ahí en el TEC de Culiacán. Y el viejito ya me lo había topado ahí en la escuela, pues. De hecho, yo estaba ahí en la escuela con una guitarrita. Puro fumar mota. Qué vergüenza. Ahí dispensan, ahí dispensan. Puro fumar mota, ¿la llevaban en el TEC o no? No, nada de eso, yo. Ah, es que se mira con los lentones, bien un pacosón, pues. No, es que andamos desvelados ahorita. Ah, ok, ok, ok. Ya se la sabe, ya. Ya se la sabe, ya. No, yo estaba en el TEC con un camarada, con una guitarrita, que por eso no me gustaba tocar la guitarra a mí. Y el viejo llegó y salsa a la verga. Me quitó la guitarra, pues, ah, está bien. Ah, pues te la pedí, te la pedí, güey. Pero llegó acá al viejo, pues, cuesta. Usted sabe que cuando viene una guitarra a uno la quiere agarrar, pues, quiere tocar también. Me la presté, pero ya la tenía en la mano, pues. Sí, pues, anda. No, y no me molestó, pues. Se lo siguen, pues. Yo también toco, güey. La gente no me molestó, pero sí me quedó, güey, qué pedo. Pero desde ahí empezamos a platicar. Ya tenemos el grupo, pues, ya era requintero, armonía. Mi compa Miguel el bajista, vi yo de primera voz. Nos manos faltaban todos los loches, pues. Y andábamos atacando, atacando. Ahí es la raza, pues, para agarrar un tololoche, pues. Nomás que la neta, andábamos desviados, pues. Andábamos como que, como que, ya traíamos el proyecto más chido. ¿Y por dónde querían agarrar? ¿Por dónde querían agarrar? Ese era el problema, por dónde queríamos agarrar, pues. Y este viejo llega, pues, y que el viejo ya está grande, pues, viejo, pues. Es el pedo, pues, anda mentirando, pues. El viejo ya piensa como mayor, pues. Y uno, pues, usted sabe que uno a veces vive el día, pues. ¿Qué quería tocar o a qué se refiere? No, se refiere al proyecto, pues. ¿Qué visión tienen a la verdad? ¿Quieren ponerse las pilas o qué pedo? Pues, es que era, no habíamos ni grabado en el estudio, güey. En esa fecha, hace como un año, no habíamos ni grabado en el estudio. Fíjese. Es que los players me invitaban a mí, pues. Yo, la neta, yo llevaba como una semana tocando el tololoche. Como que, un día, fíjese. ¿Una semana? Sí, no, y sí. Como que me quedé en la cama y dije, voy a tocar el tololoche. Y fue cuando mi grito me habló, pues. Me invitó para allá con los players. Y, por la neta, pues, yo tenía a mi hija ley en Culiacán, pues. ¿De no de la música? No, de otra cosa, pues. Y le dije, a ver, pues, ¿quieren hacer un grupo? Pero, ¿qué quieren hacer, pues? No, pues, que queremos grabar. Sí, güey, pero, ¿qué quieres grabar? ¿Qué producto quieres vender tú con la gente, pues? Y la plebanda escarrilada, pues, también, pues. Andaba escarrilada. Andaba escarrilada. Pues, nomás no chambiado, pues. Es que ellos nomás subían videos así, bien tranquilazos, así de bien lejos, pues. Tranquilazos. No sabían cómo venderse con la gente. Sí, yo subí videos hacia acá, de lejos. Todo borroso, así, tocando de lejos. Llegó mi compadre, me dijo, no, así no hay que grabar de cerquita. Interroté con la gente. Y le dije, ple, sígueme el rollo, vamos a crear un plan, se va a grabar así, y hay que darle con todo, todos los días. Y orgánicamente. O sea, que tuvo que ver machín para que, para borrarle ya. Sí, tuvo que ver machín. ¿Y sabes quién también tuvo que ver machín? Este viejo. Porque este viejo no tiene vergüenza para subir nada, a ver. Este viejo. Fíjese, oigan, hombre. Haz cuenta que este viejo, antes de él, había un camarada, mi tío fue a ir a una compuente de lo noche. Una compuente de lo noche y me dijo, mi tío, a tocar, dije. Eso, hombre, no me gusta, dije yo, también grande. Esto es lo lochón, pues. Y aparte, como no tengo un carro, todo ese pedo, dije, ¿cómo lo voy a hacer, dije yo? Mi tío, no, yo te porto un carro. Bueno, dije yo, lo que vamos a hacer, voy a conseguir un camarada. Conseguí a otro camarada. Entonces, fíjese nomás las cosas. Mi tío nos contrató a una tocada de Mazatlán. Y nos prestó una camioneta. Subimos el tolo, todo el de más y medio. Llegamos a Mazatlán, el tolo nos jaló. Ya, ya llevamos la mala sal. Y dije, no, qué pedo, qué pedo. Ya de regreso, nos unimos por la libre. Merguisa, en la camioneta, en la noche. Cuando más nos pensamos los carros atrás, alusándonos. Y yo viendo, ah, no, viene a Mazatlán manejando, va. Y yo de copiloto. Y le dije a Mazatlán, eh, párate, güey. ¿Está en la noche? No, bajando. No, pues, ¿no está el tolo? Se voló el tolo. Se voló el tolo, loche. Y en Gatumar, dije yo. Mi tío se va a enojar, dije yo. En merguisa le marqué. O, pues, patrán, hijo. ¿Y quién sabe cuándo le va a dejar el tolo, loche? ¿Quién sabe dónde le va a dejar el tolo, loche? Una semana tenía que nos lo hubiera regalado. Y yo, no, el tolo, loche, dije yo. Pero fíjense que, fíjense que cosa. A la bestia. Fíjense que cosa. Salió volando de la verga. Y qué vergüenza, digo yo. Dijeron a play, dijeron a play. Eh, güey, ¿por qué están echando las luces? Yo estaba así como que medio despierto. Dije, la verga. El tolo, loche, la verga. Fum, abrí la ventana. Leves, no está el tolo, loche, la verga. Leves. Y, pues, nos venían aluzando, güey. Pero, pero, pero no sabíamos dónde, dónde chingados se había caído, pues. Uno, pues, va con la música, todo lo que da, pues. Uno se le va el rollo y quién sabe dónde habrá quedado el tolo, loche. Y nos regresamos. Y la neta no lo habíamos. ¿Quién sabe dónde quedó? No lo habíamos. No lo habíamos, la neta. ¿Pasó eso? Pues, mi compa, pues, ya no había tolo, loche, pues. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no estaba, ya se había sacado del grupo solo, pues. El compa Lonzo, un saludazo. Saludazo al compa Lonzo. ¿Cómo es el grupo? Hijo de su puta madre. El grupo convicto, saludazo, viejones. Se salió solo, pues. Sí, sí, salió solo, pues. Entonces, fíjese. Nos sacó el aire. Ahí fue cuando vimos, mi compa, vimos otra víctima. No, fíjese, compa. Me enviaron un video con un ukelele de mi compa. Ah, sí, mon. Y yo, bestia. Y una ukelele tolo loche. La hablé en caliente. Y me dijo el compa, no, que no sé tocarlo. Y me dice, jálese, compa, jálese. Yo sé qué es. Usted sabe, pues. Porque el viejo ahí tiene noción de hace cuánto, wey. Se ha aplicado, pues. Se ha aplicado el viejo, pues. Poquillo, pues, poquillo. Lo que le gusta, lo que le gusta, le da, pues. Es que yo subí un cobercillo, oiga, tocando una canción del Netón Vega. Pero arrepentí con el ukelele, pues. La vecina quiere nada, ¿verdad? De verdad que sí. Sí. Entonces el viejo se la escute, pues. Y le agradezco con guitarrita y con el tololoche, pues. Se la escute, pues. Entonces, de ahí fue, pues, que es que lo... Entró el grupo, pues. De ahí fue donde entró el grupo. Y la verdad es que el viejo nos alineó más chingos. Nos alineó más chingos. Háganle sí, con esa. Es que sí ocupaban así... Dirección, ¿no? Dirección. Una dirección, sí, mo. Sí ocupamos dirección. ¿Y cómo es que te nació así? O sea, ¿cómo tú sabías más o menos por dónde darle? Pues es que ya tengo experiencias así moviendo redes yo, pues. Más o menos, pues. Sí, mo. No, y viejo... Aunque el viejo llegó, la neta, nosotros se habíamos descarrilado, pues. La neta... Es que no todo, pues. Pero usted sabe que siempre hay descarrilado, pues, en el grupo. Pues siempre hay alguien... ¿En qué forma? ¿En qué forma está un descarrilado? Que le tiene que jalar la oreja, pues, para ensayar. Hasta para las chambas y así. Y un punto alones y que la verga, pues. Entonces, mi compa Alder, el viejo, a mí me decía y a mi compa Miguelón. Póngase la pila a la verga, ple. Ya, póngase la pila. Y también a uno le llega la hora de que a la verga se acuesta y voltea para arriba y dice, ¿qué verga voy a hacer a la verga? Sí, llega ese momento, pues. Sí, pues, llegó ese momento, pues. ¿De qué chingado voy a hacer, pues? ¿Qué va a parar la cuatiza con uno? ¿A qué me quiero dedicar a la verga, pues, si no es esto, pues? Pero nosotros sabemos que era la música, pues. Solamente faltaba ponernos la pila. Fue como un mes de pura plática. ¿El viejo? Sentabas, pues, así en círculo. Y a ver, loco, uno por uno, ¿sabes? ¿Qué pedo? Ahí era la verga. Pero en la cuadra, en los tacos o donde se sentaba. En una oficina, en una oficina, en una casa que nos prestó mi compa Ferra. Ahí ensayábamos en el Gulepiojo. Ahí en el Gulepiojo llegaba toda la plebada. Ahí está en el Gulepiojo, pues. Llegaba la plebada ensayada y, pues, llegábamos allá y la raza ya llegaba con un pinche bote, la verga. Con un botezón y, pues, nos poníamos a vistiar todos a la verga. Con un botezón. Ahí, pues, estaba prestado para la raza y para quien salga, para toda la plebada música. Ahorita no sé, bueno, pero jálense ya que esté más calmado el rollo. Que esté más tranquilo. Bueno, sigo platicando, plebada. Ya, 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 ya. Bueno, pues, entonces, llegó ese momento, pues, de que uno se frustra, pues, dice, hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos las pilas y le digo a mis compadres, hay que grabar a la verga, que grabar. Ya teníamos una lista de canciones, eran puros covers, pues, todavía no eran rolas compuestas, por así decirlo. No eran todavía inéditas y entre ellas estaba la de Mami. La de Mami, viejo. Es, la neta, no nos había gustado. La grabamos y no nos gustó cómo quedó. La neta, la primera vez. Quedó Chocona. Quedó Chocona. Chocona. Quedó Chocona. Quedó Chocona y la neta andaba, era más lentita, pues, era como que más sexosa, pues. Era como que más acá. La grabamos, oiga. Y, pues, tocó, días después tocó ensayo, tocó ensayo. Me dice mi compadre, no, pues, hay que grabar, güey. ¿Qué canciones te sabe? No, pues, me sé varias, güey, pero sí, porque no tengas que ver la letra, porque ya sabemos que tenemos que interactuar con la raza. Sí, pero andar leyendo. Sí, pero andar leyendo, pues, simplemente irá directo a la cámara. Entonces yo le dije, pues, la letra es la de Mami. Y, pues, yo me aventé lo que hago, pues, lo orgánico, pues, ya se la saben, pues, y un pase, a mí nunca me cae pesada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y un pase, a mí nunca me cae pesado. Entonces, pues, seguimos con la plática, güey, güey. No te echamos un pedacito, te echamos un pedacito. Y grabamos ese video. Y ese fue, ese fue, va. Y fue bien orgánico, fue la primera, pues. Y le dije a mi compadre, déjame verlo. No, así quedó, así quedó. Entonces, ese video no lo subió mi compadre, lo subió mi compadre, Miguel. Pero fue un video, así como a capela, o fue un video ya como tipo servandona, así. No, a capela, a capela, sí. A capela, a capela, sí. Y a la primera, a la primera. Entonces yo no lo vi el video, pues. Mi compa, mi compa Miguel, le dio risa al video. Le dio, le dio risa al video, pues. Fue un sábado a los 6 pm, todavía no me acuerdo. Le dio risa al video. Y el viejo, ¿qué dice? Ah, pues lo guaso hoy porque me da risa. Es que, ¿cómo puedo ver acá? Fíjate nomás. Porque me da risa, o sea, yo. Porque empezó acá a moverse acá, ¿o qué? Sí, pues, le dio risa al viejo. Es que en ese momento había mucho hate. Yo me muevo así, es que había mucho hate. Mucho hate, ¿qué? Yo había tenido videos anteriores y la raza se ría, pues. Y entonces el viejo también vio el video y se empezó a cargajear. Y dijo, ah, pues lo voy a subir. Yo no sabía ni que lo habían subido el video ese. Pero obviamente, pues, yo iba a darle para adelante, pues, que lo subieran. Y estábamos, teníamos chamba ese día, creo, con la noche. Con un camarada. Estábamos mandando un chingo de saludos a la vera. Con mi compa Alfredo, saludazo al viejo. Con mi compa Alfredo. Entonces, tuvimos la chamba. Y como a las 10, 11 de la noche. Tenía como 200 mil, 300 mil vistos. En unas 2, 3 horas, pues. Sí, en unas 2, 3 horitas ya tenía. ¿Y en la cuenta de quién? De la cuatiza. De la cuatiza. En la cuatiza ya estaba. Como 56 libros teníamos. Ya estaba la cuenta de la cuatiza. Y no, hombre, se fue para arriba. Y yo cuenta que yo en ese video yo esperaba mucho hate. Y mi compa Alfredo me decía, no te dediques a eso, me dice. Eh, porque yo decía, bestia, pues. Estamos agarrando vistas por puro hate. Pues hay que darle contenido para hate, dije yo. No, me dice, ¿cómo? ¿Cómo me dice el de ayer? Dale música, güey. No hay pedo que agarre 100 vistas, 200 vistas. Dale pura música. Entonces ese video, dije yo, me dio risa, pues. Ah, la gente se va a reír, dije yo. Pum, lo subí. Cuando vi los comentarios, puro positivo. Positivo, positivo. ¿Cómo qué ponían? No, corridos amables, corridos acotados. No, sí, corridos acotados. Y hasta la beca. Pero, güey, tú ya dices. Son comentarios buenos, pues. Corridos amables, corridos acotados. Cosas bien chiles, me imagino que te hubieran sido hate. Y me hubieran reventado. Y entonces. Corridos amables. Está bien, perdón. Andábamos en esa chamba, pues. Y nos dimos cuenta que la raza, pues, le estaba gustando, pues. Y de ahí nos agarramos, compadre. De ahí nos agarramos. Y, pues, ya no nos han parado. Pero agarró cura. Agarró cura de corridos amables y la verga. Sí, sí, pues. Es que no le llamamos, pues, porque decían amables. Pero es que, la neta, pues, uno. Yo no tengo un vocerrón, pues. Pero la raza le da risa, pues, que uno está chiquillo, pues. Está chiquillo uno. Los movimientos. Y, pues, uno canta. Sí, la voz, pues. Sabesona. Sabesona. Sabesona, pues. Entonces, a la raza le gustó eso, pues. No, y la raza estaba ahí a todas. Sigue diciendo. No pasa nada. No pasa nada. El chiste. Eso es lo que querían. Es lo que no oí. Nada. Que hablaran, pues. Lo otro día me fui a comprar un pichilla. Un celular. Rosita, para que ella la arraste a la verga. Ay, ya ve. Rosita. Para haber cantado a la verga. Está más grande el celular, viejo, que la pierna suya. La neta. Y así, pues. Entonces, nos agarramos de ahí, pues. Y de ahí fue, pues. Y fue cuando empezamos a sacar las otras canciones, pues. Las cinetas. Fue cuando se nos prendió el foco. Y puras cinetas. Y, pues, gracias a Dios a la raza leí. Porque en plataformas está esa de Mami. La de Mami. Que fue la que... La que despuntó, sí. Y como... Tiene como, ¿qué? 12, 13, 15 millones. 12, 13 millones. Y esa fue la que hizo que agarraron como 2 millones de oyentes, más o menos, ¿no? 2 millones de oyentes. Fíjate la verga. Gracias a Dios. Emputicen caliente. De volada. Me dices en un mes, mamá. En un mes, sí. De volada. Y de ahí ya empezaron a sacar las inéditas. Sí, por ejemplo, ya está lanzada otra que se llama Mercedes. Esa es composición mía. Y creo que ya llegó. Acaba de llegar al melón. Al melóncito. Ya se ven otras rolitas. Ahí ya aproximadamente. El 10 sale una con mi compa Antonín. Se lo hace para el viejo. Que es la que le dije yo que lo viva. La llava de Bergen. Esta perra. Esta perra también. Y muchas más, pues. Muchas rolitas que ya están planeadas. Pues con Kevin también grabaron una, ¿no? ¿Ya quedó o no? Creo que ya quedó. Creo que le están metiendo el beat. Órale. La de Sauti que se pone en Bellaca. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí de Metiche cuando lo estaban haciendo. Ahí estábamos ahí. Ahí estábamos apretaditos. Porque somos un bolón, la neta. Como siete, ocho changos de ver. Los que conforman toda la patiza. Sí, pero los que. Y de ustedes tres, los que no vinieron porque se les fue el vuelo. ¿Quiénes son? El requinto. El requinto, mi compa Mises. Son cuatro. Y mi compa Mingo. La armonía y Segunda Voz. Somos cinco. Somos cinco. Somos cinco. Pero hay más equipos. Claro, claro. Los que están detrás. Tenemos más gente. Mi compa Kevin. Mi compa Ale que compone también. Hay varias rolitas que son de ellos. Y pues todo el equipo compone. No le meten que charchetas, cosas así al grupo. No. No, estamos respetando el flow urbano ahorita. El flow y el ahora. Es que queremos que salga ya un álbum. Lo vamos a decir. Un álbum y ya después le vamos a meter más flow. Más. Sí, pues que. Primero ese estilito con el príncipe disco. Y ya después ya le meten. Sí, pues para que la gente se amarre bien con el flow. Que sea lo del principio. Entonces sería requinto, armonía, tololoche y bajo. Y bajo. Ahí mezcladito. Sí. Y que con eso se identificaron. Y ya después ya le meten más de la cosa. Se escucha bien urbano. Se escucha bien acá. Y la rola, pues, las composiciones que traemos, pues. Puras canciones de acá. Puras canciones sexosas. Todos escriben, güey. Todos. Todos. Hasta mi compa Ferra escriben bien. Vaya verga, compa Ferra. Todos componemos la chica. ¿También se jala? Nos da idea ahí de la vivencia, pues, que el viejo ha tenido. Corridos sexosos. Sí, pues. Se llaman Jornicorridos. Jornicorridos. Ya le tenemos ahí el nombre para toda la raza, pues. Y la neta se vienen puras rolas así cachonas, pues. Pero. Oiga. Picarones, pues. Van así de poco en poquito, pues. Cada vez se van subiendo el tono, pues. A ver cuenta, pues. Órale. De menos a más, pues. Tu chorro bendito y la verga. Tu chorro. Varios rolitos. Varios cositos, pues. Nata. O sea, le voy a montar una primicia y. Ahorita se va a montar una primicia. Para que más o menos vaya sabiendo la raza por donde. Y, oiga, ¿cómo ves de que después de que ya miran ustedes? Porque a huevo que se dieron cuenta de que sí estaba conectando todo el rollo en TikTok y todo eso. O sea, después de ese video de que se fueron a chambear y que en unas horas agarró, no sé, 200, 300 mil vistas. Este. Siguieron subiendo y la respuesta fue igual o mayor o ya no los pelaron. Fue, fue igual e incluso hasta mayor. Hasta más. Pero oiga, oiga, lo que pasó. Ese video cuando yo vi que agarró un chingo de vistas. Yo, que no sé moverle mucho. Ahí lo hubiera dejado, pues. Hubiera subido otro video. Una semana más. Mi copa de ir en caliente me habló. Vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y, pum, subió. Hace cuenta que ese video dura como un minuto y medio. Yo subí una parte que dura como 15 segundos. Este viejo subió las demás partes y todas jalaron. Todas jalaron. Todas jalaron. Como que lo dividió el video. De hecho, viejito, nos hizo un parón peso pluma porque subimos, se subió ese primer video. Y el segundo lo compartió el viejo. No, fue al revés, güey. ¿Fue al revés? Al principio yo subí, mami, un pedazo. Ese nos jaló. Al segundo día, ese fue el que me dio risa, güey. Ya había uno atrás, pues. Entonces, jaló ese video y como que lo reportaron. No sé qué pasó, güey. Que cortaron al alcance. Y peso pluma compartió el anterior. Ese fue el que, pum. El que no habían pelado primero fue el que compartió. Sí. Ese compartió. El que le dio risa no. De cuenta como jaló el segundo video. El que reportaron fue el que compartió el peso, creo. No, no, no. Fue al revés. ¿Quién sabe a la verga? No, ya ha sido a la verga. Ya no me acordamos, pues. Pero el chiste fue que los dos, todos los que subimos ya se fueron por la misma línea. Y el caso es que al momento de que lo comparte el peso, pues, se desparpajó la cosa. Sí, también se desparpajó. Sí, la gente ya volteó a ver para acá, pues, la neta. Y volteó. Y de ahí me imagino que fue que los invitan también al Foro Sol, ¿no? Ahí con el Ata. ¿Fue a raíz de eso? ¿Fue por ahí más o menos? Fue espuesito, fue espuesito. Ahí fue, ahí fue, nos invitó el compa Jimmy. Saludado para el compa Jimmy, el viejo saludazo. El compa Jimmy Rancho. Sí, Rancho. Saludazo a mi compa también, saludado a mi compa Jimmy. A mi compa Jimmy nos invitó ahí con unas amistades. Se dio el contacto y, pues, le agradecemos a los viejos también por la invitación. Y conocimos al Nata, a toda la plebada. Sí, miré un video donde dice, te quiero firmar. Algo así. Es que nos quiere firmar el Nata. Y así, pues, pero, pues, se dieron las cosas y, la neta, todos los videos se fueron por ese alcance, pues, un millón, dos millones, tres millones. Y hasta la fecha, ah, pues, también el video del Pepe. Se fue bien duro ese video. En la entrevista que tuvieron con Pepe Garza, pues. Saludado por el compa Pepe. Trae buena respuesta a la entrevista, entonces. Sí, sí, trae buena respuesta. He visto yo clips ahí en redes, como en TikTok y así que han subido, pero no me ha puesto a ver en YouTube la completa, pues. Ahí me voy a poner a checarla ahí. Está chile. Y, pues, no me está... Dijeron picarado o qué. No, pues, ahí dos triquis nomás. No, pues, es que está chile el rollo, pues. Ahí nos desglosamos, pues. La neta, a la raza le gusta eso, pues, que sea orgánico uno, pues. Que le valga merga a uno, pues, la neta. A huevo. No hay de otro, pues. No hay de otro. Vi que también estuvieron en el Palenque de Mexicali, por ejemplo. ¿Cómo les fue? Yo creo que las primeras veces que tocan en Palenque. Sí, la neta, pues, estuvimos con mi compa, con el compa Dani Lutz, saludazo al viejo. Ahí en la fiesta del sol, ¿así se llama, creo? Sí, en la fiesta del sol, ahí en la velaria, ahí en la... La neta, la raza, pues, saludazo a todo Mexicali, a toda la raza de Mexicali, saludazos. Se portaron bien chiles, la raza nos atendió, nos abrazaron con mucho aprecio, con la canción de Mami. Y también ahí con mis compas de la ventaja, saludazo a los viejos. También ahí en el Palenque se puso bueno también, se puso perro. Sí, manchín, se puso bien perro. ¿Pistean y todo ahí en el rollo o no? ¿Cómo, en el grupo? Ajá. Sí, pisteamos y todo, pero... Oye, llegamos como, ¿cuánto? ¿Una semana pisteando? Digo, esa chingada, la neta, la neta, pues, ¿qué? Llegamos acá, ay, una cervecita, ay, vamos allá, otra cervecita, pues, no sé, no se destrampo, pues. Ya, es que llega la hora de trabajar y también llega la hora de disfrutar, pues. Ah, güey, pues, a todo hay tiempo, ¿no? A todo hay tiempo, pues. A veces a los players le agarra la curva morana acá, con los ojos aquí, esto, que... Es que somos tranquilos, pues, pero, pues, la gente se picochea. ¿Qué edad tiene usted? 24. 24. Díganla, hijo, díganla, neta. No, yo tengo 27. 27. Pero todo mundo, todo mundo, 24, pues, tengo 24. 27 y tú 20, güey. Yo tengo 20. ¿Y mi compa? 20 también. 20, ah, órale, todo morrido. Este me ha morrido, este me ha morrido de la plebada. Él y yo. Sí, vamos, justo en la primaria él y yo, pues. Tipo, toda la plebada. ¿En cuál, güey? En la primaria... En Emérito de las Américas. Ahí en el barrio. En el barrio, el famosísimo barrio. Ahí no va pa' las cocas. Ahí no va pa' las cocas. ¿Hasta dónde estudiaron, güey? ¿Hasta la prepa o qué? Estábamos, pues, él estaba estudiando... Yo le acabo de pausar la carrera. ¿La pausamos? La pausamos. Estabas en la carrera. Sí. Ah, pues, en el TEC, es cierto, ¿no? En el TEC. Yo también estaba estudiando ingeniería civil. No, es que en el TEC no me gustó. Sí, estás estudiando carreras también. Sí, estás estudiando carreras. ¿Y te abriste? Pues, que no... No, que, pues... Ahí también hay otra historia por ahí. De... Pues, mi carnal, yo estábamos estudiando. Él estudiaba diseño urbano. Yo estudiaba ingeniería civil. Entonces, mi carnal fallece. Y ya, pues, yo me tuve que salir. Yo me tuve que salir por cuestiones de eso. Y ya, ya no me metí, pues. De verdad, me salí de casa y... Uno se vuelve vago, pues. Y trabaja y ve por otras cosas, pues. Y la neta, así a Dios que me salí, viejo. De la carrera. No me arrepiento de nada, pues. A lo mejor ya que este viejo sí me arrepiento, ¿no? Pero ahorita... La neta, no. Si no me hubiera salido, no estuviera aquí. Si no me hubiera salido de casa, no estuviera aquí. Si no hubiera hecho mi mamá con mi mamá, no estuviera aquí. Muchas cosas, pues, que pasa uno, pues, que... Por algo todo se va a... Por algo todo se acomoda, pues. Por algo todo se acomoda, pues. Por algo los plebes estudian. O sea, todo pasa por algo y hay que darle por eso, pues. Hay que confiar. Confiar en lo que... Hasta de lo malo hay que sentirse a gusto uno porque todo pasa por algo, viejo. ¿Cuál es el que le encantan más las plebitas de todos? ¿Quién amas, viejo? ¿Por qué, por corrido sexoso? ¿Qué corny corrido? La neta, viejo. Todos los plebes son bien calientes, la neta. Todo, todo. Es la neta. La neta, pues, no, no, no. Lo que es, pues. Lo que es, pues. Uno empieza con... Por ejemplo, hace unos días salió una... Procura besarme un poco más. Y otro se monta. No, o sea, métale esto. No, métale esto. Métale lo otro. Que mi cama, que tu piel, que... Todos nos montamos, pues. Pero dijiste, ¿todos los plebes son bien calientes o somos? ¿Cómo se dice? La neta, somos, viejo. La neta, porque es que se llegaba a madre. Es que uno le ve en la cara y eso es, pues. Yo le... Uno se va a ver bien acá, güey. Yo digo las plebitas. Lo que tú ves de eso es, sí, soy. Sí, soy. La neta. Antes de que... A ver si se puede echar unas rolitas. Sí, sí, sí. Quería preguntarles, por ejemplo, cosas que tengo por acá que me han mandado la raza. Por ejemplo, que grabaron con Dan Sánchez, dice el fundador de los Corridos Tumbados. Sí, con mi compadre Sánchez, sí. Se viene una rolita. Creo que a finales de este mes. La neta, bien perra la rolita. Él fue el que como que inició el rollo, ¿verdad? Antes de cualquiera. Él y el... Él y el... Él sí, él antes de cualquiera. Él empezó con los Corridos Tumbados y pues ya le siguió. Ay, a verga. Le siguió el nata. Saludos a mi compadre Dan. Ahí lo vamos a ver al viejo 17, 18, allá en Saltillo, allá vamos a echar. ¿De dónde es el viejón? De... La neta no sé. Él es el segundo de Monterrey. De Monterrey, más o menos. De Monterrey, si no me equivoco. Ahí vamos a echar unas rolitas con el viejo. También dice por acá que hay un video donde se les ve en el estudio con Edwin Cass. También. Con mi compadre. ¿Qué grabaron? No, no, no. Ahí estuvimos con... En el cuarto de Javi. Órale, con mi compadre Javi. Y pues nos tocó la dicha. Íbamos a grabar una canción. Saludos al compadre Tony. Íbamos a grabarla de Jesse. USA. Me vieron a hacer Juliakán crecer. Esa rola fuimos a grabarla y... ¿Qué Tony, viejón? El Tony de otro nivel. Ah, mi compadre Tony de otro nivel, el viejo. Entonces, fuimos a grabar esa rola, montándonos con las voces. Y de ahí llegó el Edwin y mi compadre Christian. De Maxi me va. Y ahí estuvimos. Ahí en la misma noche estuvimos en el festejo del compadito. Ahí nos invitaron y ahí estuvimos. ¿Y ahí fue en el cuartito de Javi? No, fue en el cuartito de Javi y fue ya después en la casa. Orel. Puso perro. Chile el río. Está Chile el rollo. No, no, es que traen toda la leche, dicen por ahí. Es lo que dice mi compadre. Mi compadre, traemos toda la leche. Dice. ¿Quién dice? Mi compadre. Dice, traen toda la leche adentro de los jueves. Y ya la andamos sacando, pues, a los corridones, pues. Dice que, por ejemplo, estuvieron de invitados en el Arre Fest cantando. También en el Arre Fest con mi compadre Menta. Saludado al compadre Menta. Mi compadre Menta también. Ey, se me ha escapado mi compadre Menta del podcast, el viejo. El viejo tapero, el compadre Menta. Saludado para la pluma el viejo. Hasta Tijuana el viejo. No sé dónde eran el viejo, pero saludados a mi apachito. Saludados. Él los invitó, pues. Sí, nos invitó para el apachito. Ahí cantábamos la de Menta y se puso bueno también. Tuvo chill el cotorreo. Se puso bueno el cotorreo. No, pues ahora sí. Una rolita. Hay que echar una rolita. Hay que echar una rolita y ahorita le seguimos poquita platiquita de todo un poquito. La guitarrita, la magia del Chato Records que ya editó el video, viejones. Y ya tenemos la guitarra, viejones. Ahora sí, tenemos que empezar, yo pienso que con la... Con la perrona. Con la de la suerte, viejo. La mami, viejo. Para todas las chavaladas, para todas las peleitas, nos jalamos. ¡Ay! Un pase a mí, nunca me cae pesado. Ya me acostumbro a andar siempre jalado. Los ojos rojos y mi güero al lado. Pa' mí en normal andar acompañado. Ya me pegué o trino, baja el primero. Y eso, colito, mami, lo que quiero. A ver si no llegan por mí primero. Pues reportaron que cayó el gobierno. Y pélate conmigo en la toca. Mientras te paso el humo con la boca. Mami, si tú eres la que me provoca. Bajas el vidrio y solita te tocas. Mami, tú eres un diez. Esa carita me notiza. Y agarras el cuerno en merguiza. Pensé en dejar el contrabando. Pero tu apa me fio unos cuadros. Así nomás. Ay, nomás pa' las cocas. La de mami, no. Qué perrón, qué perrón. Hola, compadre. Compadre, brinquele usted para... Vamos a echar más rolitas. Sí, podemos echar más rolitas. ¿Algo que ya salió o algo que apenas viene? Algo, por ejemplo, vamos a echar la de Mercedes que ya salió. Vamos a echar la de ya valió verga que ya podía salir. Y otra rolita más inédita. Ah, Fierro Fly. Fierro Fly. Ni Mercedes pa' ruletear con toditas las plebes. Dos periño porque el viejo las puede. Y algo lejos pa' terminar de coronar. Les hincho. Si se corona traigan más culitos. Y para el coco al sky one cinco. En los cuadros reza. Te deseo pura calidad. Y hay que belitear y a veces loquear. Pues aquí en la guerra no todo siempre es trabajar. Me gusta pelear. Las armas tronar. Casco reventar. Y arriba la gente que manda hallar. Culiacán. Culiacán. Síguele viejo a la bella. Y de un peripá. Que las perritas bailen sexy. Siempre cocos por si se da un topón. Soy bravo. Si le buscan los hago pedazos. No se alteren que se sale el diablo. De mis bustos un ataque. Fui pa' las damas. También soy cabrón. Y hay que beliquear y a veces loquear. Pues aquí en la guerra no todo siempre es trabajar. Me gusta pelear. Las armas tronar. Casco reventar. Y arriba la gente que manda hallar. Culiacán. Y arriba la gente que manda hallar. Culiacán. Ah. 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 Y a ver. A ver. Le mete chocolate, ¿no? Le mete la jiribilla, pues. Le mete la jiribilla. Le mete la jiribilla. No, no, no. Y cierra los ojitos y todo. Ah, güey. Es que hay que tremitir la raza, pues. Es que yo le digo a... Yo le digo... Bueno, platicando un poquito. Yo le digo a los playas que... Un paparajas... Hay un chingo de música perra allá. Chingo de músicos perros. Chingo de música... Chingona. ¿A qué chingado le tiramos la verga ya, pues? La neta, ¿a qué chingado le tira a uno, pues? No hay cosas... ¿Sabe qué no pasa de moda? Tremitir la raza. Sí, lo que se refiere usted es de que... ¿Cómo competir con tanta música buena que hay, pues? Sí, pues. No, no se puede... Teniendo lo suyo, ¿no? A huevo, pues. No se puede competir, pues. Obviamente que la música no es una competencia, pues. Pero... Pero... Ya... Ya... Todo... Ya está hecho todo, pues. Solamente falta, ¿sabes qué? Transmitir, pues. Esto es lo mío. Este es mi rollo. Que no se le olvide la raza transmitir, pues. A mí, ese... Ese es mi... Es mi fórmula, ¿me explico? No hay fórmula, pero esa es mi fórmula. A huevo. Esa es la estrategia. Sí, pues, transmitirle a la raza, pues. Que sienta la que sienta, pues. Por eso lo he corrido a Hornis, pues. Por eso lo he corrido a Hornis, por eso lo he corrido a Hornis. Pues otra, la que se viene con Antonín. Que me imagino que cuando sale el podcast ya a lo mejor ya está fuera. Esa sí, sí. Ya va a estar fuera. Una cada quien, una cada quien. Los viejos se turnan, pues, se turnan, pues. Ya va, ya va, leo, verga, mi hijo. Ferro. Eh, de segunda. Ya va, leo, verga, mi hijo. Y ella y yo no nos entendimos. Prendase otro gallón y ahí va lo mismo. Otra vez no quiso jalar. Ya ves que te lo dije. Dos veces ya te aburre el chiste. Eres un pinche y cholón. Ve como vistes. El rollo nunca te agarrar. Y no tiene agüites. Traigo una morra. Es que pa' la noche te bailan solas. Un polvo de ángel. Y se emocionan. Chingue a su madre aquella que a ti no te valora. Grimo, la neta. Me ando ambientando. ¿De qué me sirve estar lamentando? Prendase otro. Y ando volando. Más con los que estrellas hay en el rollo en el que ando. Ni la vi con un amigo. La noche en que nos conocimos. La saqué a bailar. De todicimos. No niego que la he de extrañar. No pies, se pendejado. Recuerda cómo te trataba. De su familia ella te negaba. Olvídela ya por la paz. No te me vistes. Traigo unas morras. Es que pa' la noche te bailan solas. Son polvos de ángel. Y se emocionan. Chingue a su madre aquella que a ti no te valora. Primo, la neta. Me ando ambientando. ¿De qué me sirve estar lamentando? Prendase otro. Más con los que estrellas hay en el rollo en el que ando. Matanín. Pa'l Lalo. Saludazo, pa'l Lalo. Las producciones, los videos, viejones. ¿El Lalo de dónde? De Los Mochis, ¿no? No, el Lalo de... Es que es el que hace videos. Saludos de Yaya. ¿Yaya? Ah, cómo no, cómo no. Pa'l Lalo, saludazo al viejo. ¿Él les hizo el videíto o qué? No, es el videíto. También nos hizo... No, está bien, pero el viejo. El video de... Próximamente de Ya me la sé. Vamos a echarla, ya me la sé, chicas. Fierro, fierro, fierro. De lo que se viene también. Fierro, fierro, fierro. Eso apenas viene, va. Esa rola también ya está en TikTok. Esa rola es una de las que le gustó a la raza machín. Es conversión de mi compa Luis Ayala. Saludos al viejo. Hasta Phoenix. Quiero que nos vamos con mi compa. Luis Ayala, el viejo. Y saludazo al viejo. Y ahí le va, pues, pa' toda la people. Esta rola es un corridito. Pero también siempre tiene que tener algo intenso. ¿Me explico? Siempre alegre y positivo. Nunca preocupado, aunque la situación se nos pone un poquito difícil. Pa' atrás, nada puro, pa' adelante voy. Y es que ya me la sé. Y sin perder la fe, es que hoy tengo con que. Y ni me han de creer. Es parlo en francés. Es tal que en inglés. Es al japonés. Ya tengo con que. No, mami, viejo. Y nos jalamos con noches en los aparatos. Muñecas Barbie. Sí, nomás, compa, baraja. ¿Se viene el conviene? Se viene, estás. ¿Con quién? ¿Esa viene a colaboración, Toro? Esa no. Esa viene solos. ¿Solos? Solos con la cuatice. Una conversación de compa Luis Ayala. Saludadas al viejo, a la verga. ¿Dónde anda el viejo? Saludadas al viejo. ¿Se están preparando disco, entonces, completo? La neta. Puro sencillo, sencillo, sencillo. Esos van a ser puros sencillos. Pero ya estamos preparando el disco. La neta, queríamos sacarlo antes de diciembre, pero está cabrón. Está bien cabrón, está trigo. Está bien cabrón, pues. Entonces vamos a sacar sencillitos y vamos a entrar al año con todo. Porque luego las plataformas que salen de vacaciones, que ya no reciben material. Sí, también. Y ese rollo, pues. Entonces, es un pedillo, pero es cosas que la gente no sabe, compa, baraja. Piensan que nomás es, saquenla ya mañana, píquenla ya mañana. No, es un proceso, pues. Y es difícil, es un poquito difícil. Por ejemplo, la de mami, no la teníamos preparada 100%. Y saludamos también para Toostream, que con esa distribuidora salió. Sacamos la rola. De un día para otro, ¿sabes qué? A la bestia. Ocupamos que ya salga la de mami a la verga. Y pum. Y pum. Y gracias a Dios. Ahí es un poquito más fácil, ¿o no? Hay más facilidad. Sí, la neta ha sido un poquito más facilidad. Y pues, pues con Mercedes y las siguientes rolas, pues van a salir con otras distribuidoras. Pero pues, pues hay que darle para adelante. La pregunta de aquí es, ¿ya firmaron con alguien o cuánta gente se le acercó ya para firmar la cuenta? La neta, mi viejo, eh, eh, la neta mucha gente y empresas grandes, pues. Por ejemplo, ah, está la raza a la verga. Ah, la verga. No, no, no vamos a decir nombres, pero empresas grandes que, obviamente, que todos los músicos, eh, antes de, tenemos ese sueño, pues, de formar parte, pues, uno se, uno se estresa a la verga cuando le llegan las propuestas y no sabe por dónde hacerse, pues. Pero, pues, el consejo que yo le doy a todos los músicos, lo que su corazón le diga, pues, si es un no, es un no, si es un sí, es un sí. Si es solos, es solos, pero hay que hacer música. Y me imagino que con, por medio, son un equipo, pues, son un equipo. Sí, pues, son un equipo. Mi compa Ferra, mi compa Ferra, es nuestro representante, manager. Les dice, ¿cómo está él? ¿Por aquí puede ser? ¿Por aquí no? Sí. Y me imagino que todos tienen opiniones, pues. Sí, pues, todos, 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 todos somos un equipo, pues. No es, no es solamente una decisión. Obviamente que, que a uno le toque, a uno le toca hablar a la vez que. Y tocan los chingazos más perros. La neta que sí, compa, la neta que sí. Sí, porque andábamos ahí con una empresa, pues. Y andábamos ahí viendo que show. Y la neta, pues, usted sabe que, que a veces es sí y a veces es no. Y ya, cuando uno dice el sí, pues, se compromete poquito, pues. Pero ya, ya cuando dice que no, a la verga. Yo le dije a los pleos una vez. Tan, tan seguro que quiere decir que no. Porque aquí se va a hacer una guerra, a la verga. Van a llover llamadas a la chingada. Ah, pues, sí. Fierro. No. Tic, 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 la verga. Qué show, pues, la verga. Te llegan los putazos, pues. Te llegan los putazos, pues. Pero así es esto. Hay otra canción de mi compa Kevin Son. Así es esto. Así es esto, pues. La neta, no hay pa' dónde hacerse. Y, pum, no hay nada más que, como dice la canción, puro pa' delante. Nada pa' atrás. Y, ¿cómo es la armonía, güey? Por ejemplo, Miguelón, ahí en el grupo. ¿Qué, qué, o sea? El compa Miguelón es sentido, la neta, el viejo. ¿Sentidón y compa Miguelón? No, no, la neta, todos nos llevamos, todos nos llevamos bien, pues. La neta, todos somos bien carriudos. La neta, tenemos muchas anécdotas. Todos, pues. Ahorita cuentan una charra. A cada hotel que llegamos a la verga. Hay, 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 hay buenas charras, pues, y la neta nos llevamos muy bien, pues. Todos, 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 todos. Nos echamos carriudos, pues. Hasta mi compa Ferra nos avienta, nos avienta carriudos. Entre todos, pues, entre todos. Somos un equipo, pues. Somos con familia, pues. Antes no nos llevamos con familia, pues, la neta. Pero se rasca la cabeza como que quiere decir algo al viejo. Dígalo, viejo, digo. Dígalo, compa. Es que la vergüenza, la vergüenza que se acuerda de la charra, pues, la acuerda de la charra. No, que sí, sí me da vergüenza. A mí ese que, no, hombre. No, pero, pero. No, pero, pues, es que es como todo, pues. Ese es más penoso de usted, pues. Ese es un poquito penoso, me compa mi gelón. A veces, a veces. Viejo. Le pone, le pone como tomate el viejo. No, fíjese, mi tío me dice, en la entrevista con el Pepe, yo estaba bien a gusto, bien, bien a gusto. Y estaba rojo el viejo. Y estaba rojo, y yo, yo ni cuenta. Por otro lado, no sé cómo estoy, la neta, no sé si estoy rojo. ¿Y tú es rojo? Casi no está rojo, la verdad. Sí, ahí estaba rojo, pues. ¿Y tú es rojo, ahorita? Poquito, cómelo cachete. Y yo, pues, no encuentro bien a gusto, pues, pero mi cuerpo como que lo demuestra de otra forma, no sé, no sé qué pedo. Está como la gente que, como la gente que pistea y que, no, no, apenas llevo uno y ya se pusieron bien rojo, pues. A ver dónde este güey, pero con la, con la vergüenza, pues. Es que, usted sabe, usted sabe que no todos, no, 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 no todos nacimos preparados, pues. Jálese con otra primisita de por ahí. Ay, chau. Ay, chau. Ese es el, 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 con mi corrido. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? La que se grabó a ella la, la primera vez. Fierro, pues. Una primicia pa, 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 pa toda la people, pa toda la plebada caliente, cachondona. Ay, chau, pues. Aquí nomás, aquí en el podcast con un papá. Siempre te pones bellaca estando aquí en mi cama, el colito tuyo es el que me llama, prendiendo un gallo y saludo a tu mamá. Ah, ah, me la navego tranquilo siendo acompañado, nunca me deja bajo el escar largo, por la capital paso patrullando. Y, niña, quítate el vestido, ya llegó la hora. Y hay que aprovechar que estamos a solas. Yo sé que te gusta y te pone loca. Ah, ah. A todas las plebitas. Ay, ay. Así nomás, mi viejo. Es todo, viejo, es todo. Qué perro. Esa rola es con la que vamos a abrir los jornicorridos. Solos también. Viene solos. Sí, solos. Solos. Entonces, hay más rolitas, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál otra enseñaremos? La neta. ¿De las nuevas que hicimos? La que era... La que era el otro día, pa. Ay, ah. No, tocó hacer un campamento hace días. De composición. De composición. Y la neta salió una relita bien placosa. ¿Entre ustedes o había más bola? La compusimos mi compa Yael, mi compa Kiricú. Pericú. Yo y mi compa Kevin y mi compa Jera. Otros compositores. Y mi compa Terry de Proyecto Real. Saludos al viejo también. Saludos a toda la clica. Y va a salir la pichirrola, a ver. Les iba a preguntar, les iba a preguntar. ¿Se vienen, por ejemplo, también? ¿Tienen ya miras como para sacar la visa de trabajo, ir para Estados Unidos? La neta sí. La neta sí queremos sacar la visa. Porque la raza está pidiendo ya por esos rumbos. También para conocer. También para pagar una escapadita. ¿Cómo te caería ahí en un puentezón, ahí en el otro lado, un corridón jórnico para una morrita ahí? Imagínate. A tu madre. Cuidado. Cuidado. ¿Me preocupa la letra, pues? Esta canción es bien inédita. Para toda la plebada, para toda la chavalada. Es algo que se acaba de considerar hace poquitos días. Entonces, allá en el mero frillazo, la plebada caliente hace las aves. Entonces, le vamos a dar, pues. Esto es algo que me dice. Procura besarme un poco más, mi hija, que después ya no habrá tiempo. Tiempo, tiempo para poder disfrutar de tus labios y esos dulces besos. No creo que aguante un poco más. Sabes que me encantas en exceso. Y esos ojitos me hacen brillar. Y ese culo me pone contento. Sabes que soy maníaco y a veces te quiero amarrar. Me gusta como me lo mamas estando en el sexo. Sabes que soy bélico y a veces saco el escar. Para espantar a esos gatos que traes de pendejos. Un placer tú, mamá. Espérate. Mami, 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 vente ya. Quiero que me saques el veneno. La neta, ya no puedo aguantar. De imaginar me pongo contento. Hasta ahí pa' que... A la mierda, esa está bien perra. Que me saque el veneno, dice el viejo. Ahí le va, ahí le va como... Algo bello pa' el cabello. Esa es otra de las primicias pa' toda la plebada, pa' toda la plebada horny. ¿Y cree que ya tenga alguna fechita como para salir con esas rolas? Esa rola póngale que si es una fechita, póngale panero. Si no, pa' estos antes de diciembre. Antes de diciembre, noviembre. Si Dios quiere. Está muy corto, se van putis el tiempo. Y luego tiene varias... Hay mucha tela de cortar, mucha música. Y todos los días componemos. En el camino, es que... En los aviones y todo eso. Y digo, pues los plebadan así, pues como que... Cuidado, andan bien. Y lo peor es que todos le entienden, pues. Sí, pues... Le entienden a componer, a la guitarra, a esto, a lo otro. Son un equipo, pues, y la neta los plebadan... Traen toda la leche dentro, pues, así decirlo. ¿Qué sigue, qué sigue para la cuatiza? ¿Para dónde van? ¿Qué piensan hacer? Por ejemplo, queremos empezar a dar shows. Vamos a Monterrey el 18. El 18 con mi compa Dan a Saltillo. ¿18 de...? De este mes. De octubre. De octubre. Creo que es un antro. No recuerdo muy bien. Pero en Saltillo, Coahuila. Saltillo, Saltillo, Coahuila. Toda la raza saludable en Saltillo, Coahuila. Vamos a estar con el viejo. Y, pues, lo que de paro, pues, queremos ya dar eventos para toda la gente. ¿Qué le parece, viejones, si los invito, si tienen libre ese día? Allá va a andar mi compa Kevin también, este, cantando con nosotros en el Domo Kerr de Monterrey. Ahí los invito, si tienen chance. Jalado, jalado. Va a ser en diciembre, compa Ferra. Bien, jalapas. Va a ser en diciembre. Si no me equivoco, es el 6 de diciembre. Pero ahí te le digo exactamente. Ojalá. Toda la raza Monterrey. Un saludazo. Yo sé que siempre nos han dado mucho cariño. Y, pues, aquí vamos a enredar a los pleitos de la cuatiza. Va a tocar, va a tocar. Para que se vienten la de mami. 6 de diciembre, viernesito. 6 de diciembre, plebada. Allá en Monterrey. En Monterrey, esta perra. Para que se vienten ahí, un, dos, tres sexozonas. Sí, papá. A ver quién caiga, caiga quien caiga por allá. Ay, cuidado, Monterrey. En todos lados hay mujeres hermosas. Este, me imagino que, pues, ya cerrando el año fuerte, se va a planear lo que viene para el 2025, ¿no? Con su equipo, con la gira, todo ese rollo, ¿no? Y algo más formal, ya más serio. Más serio, sí, pues, ya, ya, ya. Es que ya lanzando el disco ya se lo sabe que ya hay, ya hay más facilidad de entregar música a la gente, pues, tanto en las plataformas, tanto en los eventos, pues. Entonces, ya se viene mucha música por sacar y, y, pues, eso es lo que, es lo que le queremos entregar a la gente. El primer paso, pienso que ya está hecho, ya lo dieron, que era que conectaran a la verga. Y de ahí para adelante ya nomás es echarle al piste al pajarito ahí, para que... Eh, mi hijita. Un abrazo de mi compadre, pues, esa. No, hay que darle comidita al pajarito. Comidita, mijo. Y listo. Y listo, pues, esperando que la gente que le guste, obviamente, lo nuevo que vamos a sacar, porque son los horny corridos. Obviamente que de todo hay, pues, hay corridos, hay, hay, también, se viene un corrido que, por ejemplo, se llama La Fama. Aquí, aventando un poquito más de lo que se ve en el disco. La Fama. Que se llama La Fama. Un tema que tocó, es que le tocó escribir a mi compa Ale, y a mi compa Kevin. Ese tema, no, no lo echamos, no, 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 no lo echamos, pero a que lo espere la raza. Ese tema habla sobre la fama antes, antes, cómo era la fama antes de empezar. Antes de empezar. Y habla sobre el estrés que uno conlleva a veces en este ambiente, pero en esta habla también sobre que este ambiente es lo más bonito que hay en el... Para mí, como ser humano, es lo más bonito para mí ser músico, y no lo cambiaría por nada. Dice, claro que extraño mi vida antes de la fama, porque el dinero no lo es todo, pues, pero dice otras cositas, pues, que ya no falta nada, pues. O sea, que tiene pros y contras, pues. Pros y contras, pues. Pero, porque en esa ocasión, cuando se compuso esa rola, estábamos en la época. Estábamos cuando las empresas estaban ahí, machín, pues. Hablándoles. Y, pues, tirando con todo, pues, con ofertas, y atacando con todo, pues, peleándose también las empresas. Entre ellas a la vez. Entonces... Qué raro. Qué raro, qué raro. Pero esa rola es una de las que se viene, y la verdad... El disco se viene muy perro, ¿verdad? Para mi parecer, muchos corriditos. Sin tirar bandera, viejo. Sin tirar bandera, para nadie. Muchos corriditos buenos. Y también jornicorridos y románticas. También viene una romántica. Que tocó componerle. Cómo componer. Y muchas cositas por ahí. Para cerrar un poquito fuertezones. Porque ahorita dijeron que tenían muchas anécdotas. Pero ahorita, ahorita... A ver qué no... Vaya empezando, compa Miguelón. Compa Alder, ahí en alguna. En lo que le pregunto aquí a mi compa... Este... A mi compa cuatiza. A mi compa cuate. A mi compa Daniel, el viejo. Daniel, Daniel para... Daniel. Soy el cuate para todo el mundo. Pero, bueno, Danielito para... Para poquito. Para poquito. Para poquito. Le decía... Ahorita, pues, no tocó echarle esta canción de la fama. Pero usted, dígame su... Lo que usted siente. La neta... Dígame lo que usted siente. La neta, yo siento... Cuando, por ejemplo, se lo voy a poner un ejemplo. Como cuando me subí la primera vez a la Refest. Cuando me subí. La neta, yo no lo cambié por nada de esto. Dijo, yo ya sabía que esto era para mí. ¿Me explico? O sea, intuitivamente, yo ya sabía que quería esto. Pero no sabía que me iba a funcionar, pues. No sabía que me iba a pegar. Obviamente que uno tiene sueños. Y la neta, para mí es lo más bonito del mundo. Que la gente se me acerque. Que poderle... Poder atender a un niño. A una muchacha, a un muchacho. Poder cantarle a la gente. Y que la gente se emocione con las canciones de uno. No lo cambio. Sí, la neta, sí. No lo cambio por nada. Por nada. Porque en este ambiente hay muchos sacrificios. Y sacrificios fuertes. Pero muchas veces valen la pena. Valen la pena. Valen la pena. Y usted sabe de eso. Usted sabe también. No, perrón, perrón. Perrón la explicación que nos da su sentir. Compa Miguelón, ¿ya pensó algo chilo que contaba? El compo Baraja se morró el cassette. Se le borró el cassette porque le conviene la verdad. Ando piensi, 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 piensi. No los han cachado con dos, nada. Miejitos, pero como una nota así, chuca. Lo que sí, lo que guste. Lo que es el pedo, pues. Lo que guste, algo belicón, algo cura de como el tololoche. Ni modo que no tengan charras, pues. Compa Ferra. Ni modo que no tengan charras los plebios. Ni modo que no tengan charras los pendejos, güey. Todos son movidos, güey. Ay, mi mamá. Baraja, que la te estén numeando, hijo. Jálese, jálese, jálese. Te vengo al baño, hijo. Cierrales. Plebada, pues aquí estamos. Hicimos un breve paréntesis. Mi compa Cuates andaba, fue a tirar el agua al viejo. Andábamos ahí como que, cuidado, pues mucha agua hace años. Y, pues, antes que nada, agradecerles a toda la gente que se está dando el tiempo de estar aquí con nosotros en esta amena plática con los plebios de la Cuatiza. Este, pues, le tengo que hacer una pregunta, toro, que incomodona, pues, pero yo sé que se la tengo que preguntar porque ya está autorizada aquí por mi compa Ferra también. ¿La de qué va a preguntar? Pues, es la siguiente, ¿no? Con todo respeto. Yo digo, he mirado mucho los comentarios que le tiran ahí. ¿Machines de qué? Machines. ¿Pero de qué? Por los movimientos, los quiebres. Ah, ok. Que si trae comezón, por ahí, que si le traen la reversa, pues. La neta sí, viejo. Pero yo digo que son la lombriz y a la verga. Tanto tragar a la verga, en la calle a la verga. Pero, para toda la raza, para toda la raza que pregunta eso, de vez en cuando. Ah, no, no. Hay que investiguen con la muchacha. Así nomás. Le traen la reversa. Así nomás. ¿Cómo la ves, Miguelón? Así nomás, viejo que investigue. La que busca, encuentra, ¿no? Igual encontrar. ¿Tiene novia, compa Miguelón? Yo ando soltero, la neta. ¿Tú ando soltero? ¿Tú ando soltero? Luz verde. Puro luz verde es la que quiere. Luz verde. Toda la cuatilla está soltera. Toda la cuatilla está soltera, la neta. Es cierto. ¿Tú soltero? ¿Siga? Toda la cuatilla está soltera ahorita. Sí, pues. Es que lo que... Verga, ¿toda la cuatilla está soltera? ¿Tienes un mensaje para cerrar con broche de oro? Sobre todo para los morros, güey, que traen ese sueño y que se desesperan o no sé, algo, algo que... La neta, no le rajen a... Si es la música, lo que sea, haciendo la música, haciendo el fútbol, haciendo una carrera. No se rajen, pues. La neta, si eso es, eso va a ser. Si eso no es, la neta sí. La neta, tú me es el rollo. Si eso no es, eso no es. Así nomás. Porque uno también debe aceptar las derrotas, también como las ganadas. Entonces, enfóquense, no se desesperen, porque esta madre, de un día para otro, te cambia la vida. Ya ven, con la cuatilla, el cuate un día estaba en una herrería, trabajando. La neta, todo cochino, todo cochino. Ahí se ven los videos, pero en los primeros videos, todo cochino. Y de un día para otro, pues, o sea... Con la misma camisa de resaque, pero cochino allá, pues. Pero limpio, güey. Pero limpio. Limpio, pues. Sí, pues, o sea, y que no se les olvide eso, pues. Y lo que sea que hagan, entreguen el corazón, pues, porque la neta, ya todos nos vamos por hacerlo, por hacer las cosas por hacer, y no nos vamos por entregar el corazón, pues. A todo el público en la música le fascina que le entregues el corazón y que le transmitas. Entonces, yo no le veo otra más que la de ahí. Y eso es lo que yo trato de hacer para todo mi público y para toda la gente, para todos los morridos que les gusta eso. Y hay que darle para adelante. Y esperen, eso lo van a ver en las demás canciones a la verga, para que sepan. ¿Usan drogas, Toro? ¿O no? A la verga. No, la neta no. La neta, la neta, la neta. La neta, puro alcohol. Puro alcoholcito. Puro alcoholcito. Puro huiscacho. Inofensivo, inofensivo. Puro huiscacho. Como dice la canción de... La vida loca, me gustó. Un huiscachón para bajar. Mi compa, un mensajón. Usted también ahí, usted que tiene... Es de las partes ahí, cerebro ahí del grupo también. No, la neta, yo quiero agradecerle más bien a usted y a su equipo por la invitación. La neta, este jale es más bien importante para nosotros, pues. Y significa... Es otro pedo, pues, la neta. No, gracias. Y como le había dicho yo, nosotros queríamos hacer el primer podcast con usted, porque no se pudo. No, pero sí es el primero. Porque lo de mi compa Pepe es como otro formato, es otro rollo. Le mandamos un solo el viejo. Es como una entrevista, ¿verdad? Y este aquí es como más diferentón, un podcast más. A los dos, pero con papel. Yo quería darle la premisa a usted de las primeras cámaras. No, bien machín, muchas gracias. Yo sé que ahí cuando estuvimos chateando siempre me decían, oiga, ¿se va a hacer o no? Y pues yo también andaba para allá y para acá valiendo verga. Y yo decía, oye, yo también quiero ser primero aquí, dije yo. Hasta que gracias a Dios se hizo la machaca, coincidimos por acá donde estamos. Y de ahí para adelante, puras bendiciones que se vengan, les deseo todo corazón. Igualmente, como barajas. Y siempre va a ser para mí un gusto que, sobre todo gente allá del pueblo, que hagan un ruidajo. Primeramente Dios, allá nos vemos también en Monterrey, viejo, ya los invité. Y para que estén ahí pendientes, ¿qué es 6? 6 de diciembre. 6 de diciembre, ahí van a tener la cuaticia enigma. Me compa Kevin, me compa Kevin. Kevin Son, ahí está el viejo. También se viene una ruleta también que me compa Kevin, algo exótico. Para todas las morretas que tiene la de, exótica se pone bien bellaca. A ella le gusta que la pongan cuatro patas. Y no más a la vieja. Muchísimas gracias, plebada, a toda la gente que sigue apoyando este proyecto. Puntos de vista del podcast. La cuatiza, viejones. Saludados, viejones. Algo exótico a la verga, mis viejos. Y arriba, Culiacán, si no lo hable. Así no más. Nomás ahorita no vayan para allá.